18 de octubre 18 de octubre liberales o puamba eso es lo que se levantaban los liberales en aquel entonces contra el gobierno de Juan G. González del partido Colorado en ese momento y bueno, esa gesta ocurrió ayer, ayer fue entonces he invitado a dos dirigentes liberales por antonomasia, dirigentes liberales por antonomasia, me refiero a Yoyito y Federico Franco, que tal Yoyito, buenas noches, como estas? Muy bien, muy buenas noches Germán y buenas noches a la audiencia de Noticias Paraguay Buenas noches Federico, como estas? Germán, yo contento de compartir contigo a todos los televidentes, muy buenas noches y felicidades, con mucho respeto a mis correligionarias y correligionarios del partido liberal radical auténtico. Bueno señores, los dos saben mucho de historia, a los dos les respeto con el único que nos discuto de la segunda guerra mundial es con Yoyito, en el Paraguay a no, con Tito Aranda también nos discuto porque sabe más que yo pero, para recordar nomás la gente a lo mejor hay gente joven que no sabe 18 de octubre que es lo que pasó el 18 de octubre que pasó el 18 de octubre de 1891 Yoyito? Lo que dijiste brevemente en la introducción del programa el partido liberal vamos a llamarle partido liberal se funda con el nombre de Centro Democrático pero ya he hecho partido liberal a partir del 10 de julio de 1887 hacia cuatro años tenía que seguir soportando una serie de situaciones irregulares como ser frado de electorales la violencia caballero era un hombre muy preponderante en el ejército caramba era el hombre que estuvo al lado de López y también algunos malos manejos económicos que se produjeron fundamentalmente por la venta de tierras públicas en 1883 y 1885 entonces el partido liberal decide hacer lo que vos anticipaste una insurrección armada el asalto al cuartel de la caballería o cuartel de la escolta como le llamaban que está allí donde está la cámara de diputados a un embastilla liberal fuera y el domingo caro pues tú las 7 de la tarde fueron al ataque al asalto en varios lugares Germán varios lugares allí en el cuartel de la escolta abajo Pedro Caballero a quien le decían caballerito nada es carapé agüera sino porque es caballero Guazú era bueno no caballero así y Fabio Queirol lo frente a la policía que está allí donde ahora está todavía la policía José Carmen Pérez asaltó pobre tipo en la misión y le iban a asaltar nada menos de la quinta de caballero donde Bernadino caballero tenía Winseter como pororo y guardado y fue un fracaso un fracaso en la insurrección armada pero fue un éxito Germán y audiencia de Noticias Paraguay un éxito en el sentido del mensaje que se le deja lo mismo si analizamos nosotros el primero de marzo de 1870 yo me escribo la línea lopista históricamente vamos a decir pero vamos a perder Lope y el yucao perder Paraguay la guerra pero el mensaje de bravura de heroicidad y de acompañar hasta el final a la soberanía de su país es algo que perdura nosotros los paraguayos festejamos el 14 y 15 de mayo pero cuando festejamos el primero de marzo día de los héroes 12 de junio día de la paz del Chaco nos conmocionamos espiritual y moralmente y así también los liberales quedó el mensaje de que ese partido Germán estaba dispuesto a hacer el sacrificio que sea necesario para luchar para pelear por la libertad la democracia y la justicia social del pueblo paraguayo el 10 de julio es nuestro año BOT es el cumpleaños del partido liberal pero el 18 de octubre es la fecha con Boroburila liberal y la gente de otros partidos nos llama y nos saluda y nos dicen felicidades es la navidad es la fraternidad de los liberales bueno acá en este video van a ver ustedes lo que significa para el liberal porque el que le hace feliz en este video que es un video casero pero que es emblemático a ver vamos conozco ahí está el video fantástico eso ahora Federico los golpistas se fueron a las casas de caballero y caballero aparentemente había un quinta columna que le avisó digo entre los golpistas entre los liberales y él pudo creo que salir apresurado de su casa y refugiarse ahí hacia hacia el palacio de López digo en un cuartel que ahí estaba en la cama de diputados justamente yo tengo entendido que hay dos versiones una versión es que la casa de Bernardino Caballero es lo que es actualmente la calle España Itacuaril la calle Asunción y Escalada detrás del ferrocarril detrás pero no es la quinta la quinta es propiedad de la familia de la esposa de Bernardino Caballero el parque Caballero actual es propiedad de la familia Bedoya día de Bedoya y la gente se confundió hubo un error yo creo de acuerdo al autor del libro que vos lees de la historia del partido liberal hay diferentes versiones de que se equivocaron de casa algunos pudieron haber ido a la casa de Caballero y otro a la quinta creo que fue una la quinta al parque de Caballero y yo tengo la impresión de acuerdo a la literatura de que Bernardino estaba en la casa que te estoy diciendo de calle España y Tacuario ahí en ese lugar estaba en ese momento Bernardino Caballero y además hay que decir con sinceridad una de las columnas tardó en llegar o no llegó luego y al no llegar a esa columna se produce ese entendimiento la primera remetida la primera línea porque ellos venían de celebrar una actividad religiosa una misa y iban transportados por tranvía que era de güey mulas y iban en la tranvía y en un momento dado se bajan en lo que es actualmente la Cámara de Diputados el ex colegio militar y ahí toman y toman rápido después se produce un desentendimiento interno otra vez y ahí conversábamos también con Yoyito hay dos vertientes otra vez una que dicen que la bala del oficialismo en este caso que respondía el presidente Juan Alberto González la que le mata al comandante revolucionario que fue el mayor Eduardo Vera y otras que dicen que fueron los propios revolucionarios que en un momento de falta de control arremetieron y le asesinaron al comandante de la revolución Eduardo Vera esos dos hechos desmoralizó al partido a los revolucionarios primero la muerte de su jefe militar el mayor Eduardo Vera después fallece Machaín en condiciones ya diferentes fuera del sitio netamente militar de la revolución y el hecho de que no se pudo llegar a la propiedad de Bernardino Caballero no se le pudo tomar preso a Bernardino Caballero esos dos hechos significaron la recomposición de la fuerza del oficialismo el general entonces coronel le guzquiza toma gran preeminencia gran predicamento y se recompone pero dejó en el colectivo liberal la posibilidad de que es factible llegar al poder a veces por los votos y otras veces como en el 18 de octubre de 1891 por la fuerza mira lo que dice Federico es cierto José del Carmen Pérez el que fue a buscar la Bernardino Caballero pensó de que Caballero estaba en la casa que dice Federico que era la calle Asunción y Escalada lo que es más o menos donde vivía Gondra donde vive la familia de Polo por ahí pero Caballero como era domingo ese día y la mayoría de sus amigos fueron una carrera de Caballero a casa se habrán ido ya el viernes la distancia evidentemente son largas el general Caballero estaba en el parque Caballero en la residencia de lo que es la quinta Caballero el parque Caballero que nosotros como se estaba con el colonel Soylo González era también por supuesto el partido colorado con él y casi toda la gente que estaba con él no eran sido muchos pero ocho o diez tenían Winchester armas era normal que evidentemente lo tengan así cuenta la historia eso entre paréntesis cuenta la historia se le ha contado un tío mío José de la Cruz Franco que era un dirigente antiguo liberal de Asunción de que Scher Eduardo Scher en el cumpleaños de la gente no le llevaba de regalo vino o una caja de pluma fuente lapicera o un libro sino una caja de col o un en mi hueso y encima le decía a ver cosas ya ves para practicar o sea ¿conse quién era? claro sus adversarios políticos eran liberal sacó un poco a los colorados lo que te quiero decir es que era normal que la gente esté armada mi abuelo fue secretario de Eduardo Scher cuando era presidente de la República ¿cómo le ha apellido? Víctor Martínez se llamaba bueno termino con esto y ahí estaba caballero y ahí le avisan a caballero le cuentan a caballero que asaltaron los liberales del cuartel de la caballería pero ya está dominado el tema como dice él vino de Cusquiza que vivía en la calle Chile y una está relativamente cerca siete cuadras ocho cuadras ahí del cuartel de la caballería para más a caballo no había el tráfico que hay ahora o sea ahí tenemos mujer y le ha avisado a una caballero que la insurrección ya estaba controlada y dice que el caballero preguntó malo mocteno de acá yo me acuerdo quién fue el que le encabezó y ahí le contaba el mayor Eduardo Vera que fue el acompañante de caballero en las revoluciones de 1873 de la revolución del comandante contra los legionarios Eduardo Vera era el hombre que la acompañaba ellos fundamentalmente no era exactamente contra los legionarios pero exactamente la rivalidad era contra Benigno Ferreira no por legionario sino por el poder que tenía Benigno Ferreira hay que olvidar que el lugar perteniente al tercer ego de caballero era José II de Cú que era más legionario que Bartolomé Dice que de Cú iba a fundar el partido liberal y después nos tuvo predicción tenía su doctrina ya no se lo hubiera permitido y entonces después dijo no voy a fundarnos el partido colorado y vino con su doctrinita que trajo básicamente el partido republicano americano y dijo acá vamos a poner y le vamos a llamar nacional republicano me están informando por whatsapp no puedo leer muy bien pero por lo que estoy viendo tenés otro pariente otro familiar liberal ¿por qué? Casal Ribeiro si vicepresidente de la república vicepresidente de Eusebio Ayala liberal de Eusebio Ayala Raúl Casal Ribeiro ahora estoy leyendo que me dicen Germán Martínez parece que es roporteño no a mi me dice la gente mi papá es colorado mira como se ríen mira como se ríen los muchachos pero 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 tu papá en el 47 que rango tenía se recibió en el 47 era subteniente era subteniente si se recibió como subteniente bueno y yo le digo decime una familia liberal que no tenga ascendencia colorada en algún momento o viceversa liberal claro ni liberal ni colorada Federico usted seguro yo les caro un poco hay un colorado del franco si claro y así ocurre no 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 hay legalmente no hay entre usted y su papá entre no papá abuelo bisabuelo no no yo te digo en 4 o 5 generaciones entre nosotros no hay mito mamá no o sea no solo no solo mamá mamá diferente no solo mamá era mamá tenía hermanos colorados y ahí está pero del lado de papá liberal no 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 por eso pero ustedes son de los colorados la familia franco desciende de la de la familia de pedro juan caballero nosotros somos tatara tatara nieto de luis caballero padre de pedro juan caballero de ahí viene el tronco de la familia franco claro pero pero hay por ahí el padre de la madre una o dos generaciones a reventar pero vos tenés muchísimo liberales germán yo porque primero me dijiste de martín ahora te digo yo del vicepresidente de castell Ribeiro castell Ribeiro era era pariente de la mamá de mi abuelo hay un tío muy querido tuyo pero de tu papá por un lado de tu papá no por el lado de mamá hay un tío muy querido tuyo porque mi abuelo juan bautista vierce castell Ribeiro Antonio J Antonio J es nieto de 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 castell Ribeiro y si no 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 castell Ribeiro es por otro lado o sea si vos te vas arriba de mi madre don Antonio de donde viene pariente de castell Ribeiro y su abuela era primo de Raúl castell Ribeiro ah primo o sea arriba no tenés que irte un poco al costado para llegar a él transversal exacto transversal él es Raúl castell Ribeiro Raúl castell Ribeiro que fue vicepresidente de Eusebio Ayala exacto vicepresidente pero antes fue ministro ya de defensa en aquel impase que hubo entre Esquenoni y Estiga Rivia en diciembre de 1930 en Remanzo Castillo sale sale después de que no ni de ministro de defensa y sube Raúl Manlio que no ni fundador de la escuela militar 1916 durante el gobierno de Eusebio se dieron cuenta se dieron cuenta se dieron cuenta por qué no quiero discutir la segunda remunidad con Yoyito pero quiero ahora bueno tenemos una hora señores pasó 20 minutos quiero 10 minutos quiero hacer lo que me gusta y quiero comentar esto con ustedes el 6 de junio del año que viene se cumple la boda de diamante del desembarco de Normandía están anotados 23 presidentes de la república para asistir se están preparando las lanchas de desembarco originales para hacer un simulacro de desembarco las LST las LST la si bueno se están preparando los Speedfire y otros aviones se están preparando los C DC-3 y los C-47 que fueron los aviones que expulsaron a los paracaidistas a la 81 y a la 102 a la 82 y la 101 a otras portadas que contándome ese evento no, no pero es así mira la decisión que habrá tenido ese tipo viejo bueno Rubén luego siempre nos dejó de comentar que le había puesto a Dwight porque viví en los Estados Unidos mucho tiempo sabe que a todos los que tienen el nombre Dwight se le dice y que a Dwight Ike Eisenhower como comandante en jefe de la fuerza aliada no precisamente por sus grandes condiciones de estratega sino porque otro ataque para lo mismo su condición era lidiar ahí con este como lo decían dos metros con De Gaulle dos metros le decían a Charles José María Andrés De Gaulle o al mariscal Bernard Lau Montgomery era el complicadito él que quería ser el comandante él quería ser sí, sí había ganado en África era complicadito era comandante del octavo ejército y era casi local además comandante del octavo ejército y eso te digo Germancho la decisión que tuvo que haber tenido el tipo viste que llovía no llovía dos millones comandaba dos millones trescientos mil hombres en forma directa acantonado en el sur de Inglaterra y en las islas alrededor así es mi querido 180 mil hombres desembarcaron en tres horas pero lo más importante fue 5 mil buques y 9 mil aviones lo más importante fue la decisión porque ellos no tenían bien establecido y tenían que confundir al enemigo para ver dónde iba a ser el desembarco y la gente de Hitler no esperó que sea en el lugar establecido realmente se dio una serie de circunstancias el fenómeno climatológico la creo que hubo llovizna una serie de situaciones que finalmente terminó con éxito este desembarco para la civilidad uno creía que lo lógico era el paso de Calais pero el general Marc que era jefe de una división acorazada alemana él aseguraba que ahí está Calais si Calais el norte hacia el paso de Calais hacia Bélgica los puntos más cercanos son Calais en Francia y Dover en Inglaterra pero Calais está hacia Bélgica hacia Bélgica hacia Dunkerque claro hacia Dunkerque exactamente Diepe y Dunkerque Diepe donde hubo un desembarco anteriormente anterior en 42 pero Normandía se usó ahí las dos playas americanas Omaha y Utah y las tres playas británicas Gohan, Newley y Swart bueno pues dejémonos además ¿cómo sabes Yoyito? ¿por qué sabes tanto eso Yoyito? porque a mí en mi casa me dicen ¿a vos te gusta eso? son medio locos me dicen ¿cómo te va a gustar una cosa así? o sea ¿sabes el nombre de la cabecera de playa? ¿cómo se llama la compañía de los Rangers que atacó Pundeok? y Pundeok es Normandía sí, es Normandía donde estaba el cañón de sitio ahí sí, sí Pundeok Normandía ¿la compañía? Omaha en la playa Omaha en la playa Omaha en la playa Omaha la más sangrienta sí, la más sangrienta sí, sí bueno ahí se llama Pundeok y la compañía Charlie de los Rangers tomó Pundeok y cuando llegaron murieron creo que dos tercios antes de llegar no estaba el cañón habían llevado a los alemanes un poco más hacia adentro así es hay una zona de acantilado sí, ahí es el acantilado el acantilado sobre eso dice que había una famosa anécdota contada de mi papá que le decían al profesor Manuel Riveros de la facultad de medicina doctor por si acaso usted no sabe si la arteria ilíaca es rama de la arteria por si acaso y le dicen hay cuadra y por si acaso hay cuadra por si acaso bueno vamos a hacer una hora de paso a la vuelta de la misma ya hablamos con los hermanos francos sobre es qué es la realidad del partido liberal hoy en día y cómo ven al gobierno de Marito en estos un poco más de dos meses pausa y volvemos bueno señores en ese lugar ahí sentado donde no hay nadie ahora si podemos mostrar con la cámara ahí está donde no está sentado nadie estaba el viernes pasado Efraín Alegre yo le planteé dos veces si le recibiría en el local del partido liberal a Marito Abdo cinco días después Marito Abdo se va a visitarle en ese momento ahí le sorprendí él dijo bueno vamos a ver como le decía yo a Federico el viernes pasado si le podría o si le recibiría en caso que lo solicite al presidente de la república visitar el local del partido liberal a ver Efraín vos tendrías problema en tener una cumbre por ejemplo con Marito no no absolutamente o sea si él te llama y te dice presidente sos presidente del partido liberal quiero ir a visitarte en tu partido vos la recibís sin problema pero por supuesto pero por supuesto le vamos a recibir para escucharle y también para expresarle nuestra nosotros igual que él nosotros trabajamos con un gran equipo de Marito un gran equipo de gente que se puso a estudiar con la convicción de decir bueno vamos a llegar al gobierno y vamos entonces con un entusiasmo extraordinario la gente plasmó en un documento ideas propuestas analizamos en todo ese proceso cada uno de los diversos de los problemas que tenemos en el barrio bueno hay cosas que y lo mismo hicieron los demás candidatos no digo que seamos los únicos que hemos hecho ellos decían bueno veamos y vamos a discutir bueno eso le decíamos a Efraín Alegre el viernes pasado que ocurría cinco días después no vamos a decir que porque yo le planteé a Efraín Marito vio él o le habrá planteado alguien de hecho la gente del Partido Liberal editó esa parte y se viralizó esa parte yo mismo recibí bueno esto ocurría cinco días después ahí llega Marito es recibido por Paco A. Ledesma por Efraín Alegre en la vereda del local del Partido Liberal llamado hoy Casa Rodrigo Quintana en honor al joven asesinado ahí en uno de esos pasillos de ese local asesinado el primero de abril del año pasado este bueno eso ocurría señores la primera conclusión es que Marito te vea no no claro no pero ocurrió lo más importante es que ocurrió viernes de noche la clave es la fija de Marito saben que yo le dije señores ustedes dos son este son guerreros antiguos de la democracia y de la política paraguaya saben que yo le dije a Efraín también es un poco largo nomás no edité esa parte le dije yo te aseguro que por lo menos 30 o 40 inversiones que está en duda o que está pendiente por algún motivo se van a decidir por el sí si te ven a vos visitando o vos recibiendo la visita del presidente de la república vos tenés un 30 20 millones de dólares si ya está todo vamos a tener rentabilidad en paraguay tiene las ventajas competitivas el impuesto bajo todo lo que sabemos la energía barata todo pero no decidís ve esto y si acá puede haber estabilidad política que es la base para la inversión su opinión señores yo estoy de acuerdo contigo 100% creo que el hecho de que el presidente Mario Abdo haya tomado la decisión de ir hasta el directorio del partido liberal es un gesto que lo pinta cuerpo completo una persona amplia abierta el día siguiente fue a conversar con el intendente de Asunción que es de otro partido político lo ha hecho ya con la gente de su partido estuvo en la junta de gobierno en fin creo que es lo que la democracia exige en estos tiempos la participación la pluralidad y la tolerancia que es fundamental y hay que reconocer que esto de alguna manera libera un poco el riesgo país y por qué no seduce al capital extranjero a venir a invertir en el Paraguay porque acá hay diálogo hay conversación entre el partido de gobierno y el partido de oposición y eso es razonable y es bueno para la democracia y en particular para el desarrollo claro es lo que yo digo Federico Yoyito esa visita representa manos de obra así nomás usted vos fuiste vicepresidente de la república y Yoyito ejerciste en algún momento dado la presidencia de la república con ausencia de Lucho González vos fuiste 14 meses presidente de la república Federico sabes que este tipo de decisiones significan mano de obra significa inversión significa trabajo significa posibilidades para los jóvenes hay una serie de significados y lastimosamente en la época de Descartes no se dio para nada yo opina no solamente sino yo cuando fui presidente del partido fui en dos periodos en el 99 y relato en el 2002 el presidente de la república era nicano en el 2003 él visitó también el local del directorio del partido en aquella oportunidad en dos veces o sea en aquella oportunidad me refiero a su quinquenio a su periodo de presidente y coincido con la opinión tanto de Federico como la tuya Germán de que esto le da un agua le da una tranquilidad a la gente que está mirando a veces con incertidumbre y teniendo en cuenta este aspecto que es importante que los televidentes han de coincidir con nosotros el gobierno de Mario Benítez comienza a tener 60 meses y de los 60 meses apenas han transcurrido Germán dos meses y él va a la casa del principal partido de la oposición es recibido por el presidente por figuras importantes ahí estoy viendo la imagen Tatito Wagner le veo a la diputada Emerita Sánchez el senador Sarkis a mi me pareció muy importante creo que es un buen gesto buen gesto por esto y termino porque la democracia para ser cimentada ya mombaretega más la democracia tiene que haber el diálogo el viejo caudillo del partido colorado Juan León Mario Kim decía hay que dialogar a veces hasta que no sangre la lengua la lengua es importante lo que hizo a mi me parece y hizo la salvedad Federico que no solamente y aparte fue hablar con Mario Ferreiro Zanabria intendente de la asunción dentro de las filas del partido colorado también negociar en el buen sentido de la palabra negociar y hablar con los sectores de honor colorado y con los otros porque los tiempos modernos exigen eso ahora yo cuando le vi a Efraín Alegre sabemos que él hasta hoy no aceptó explícitamente el triunfo de Marito este parecía cuando le entrevisté parecía casi un monje tibetano totalmente pacífico él tiene su conducta natural es la del halcón dividiéndose la política en halcones y palomas bueno yo le vi en esa noche hace ocho días en una posición de paloma es como aquel viejo dicho que dicen cría cuervo y te comien a los ojos y el general de gol solía hacer la salvedad el problema es que cuando le crías no son cuervos son palomas bueno como le ven al partido ahora Yoyito sigue dividido o sea el llanismo sigue por sus lados hay enfrentamiento hay un enfrentamiento fuerte interno y eso se dio lo que estaba hablando en el bloco anterior en la festividad de esta gran fiesta el 18 de octubre y es una lástima porque al final de cuentas tenemos que aprender nuestras diferencias y entender y comprender que el partido liberal llegará siempre a los consensos a partir de los disensos pero sigue sin lugar a duda un enfrentamiento interno importante y el sector liderado por llano hay que reconocer es un sector gravitante con mucha vida dentro del partido caramba es un grupo de 14 senadores tiene 7 u 8 entonces hay que conversar manteniendo cada uno sus diferencias ¿qué opinas sobre la realidad interna Federico? los dos partidos están con esa desaveniencia el partido colorado lo que dijo Yoyito para no repetir y ser reiterativo el partido colorado también el presidente Abdo no como franco tirador sino como tirador oficial acusó a los medios de Horacio Manuel Cártez Jara de conspirar contra el gobierno los medios de Cártez no tienen credibilidad los medios de Cártez dijeron esto lo otro de mí a mí me fue bien quiere decir que si los medios de Cártez dicen esto primer comentario segundo comentario presidente cuando va a ser diálogo vamos a hablar en su momento va a lliviar caerán su hora caerán su hora no hay fecha no hay hora en su momento fue a hablar con el presidente Cártez antes no con quien habló habló con el presidente del partido de oposición Efraín Alegre habló con el intendente de Asunción Mario Aníbal Ferreiro Zanabria y habló un minuto dicho por el propio presidente de la junta de gobierno Marí Aliana habló un minuto por teléfono con el presidente Cártez antes de viajar a Taiwán quiere decir que el problema interno dentro del partido colorado es absolutamente extrapolable a la situación que se da dentro del partido liberal en el partido liberal hay división hay fractura en el partido colorado hay división hay fractura esa es la realidad de la política pero hay división o hay fractura no no división no está bien esa salvedad que hiciste no hay dos directorios tres directorios hay un solo directorio que está en la calle Iturbe y es presidido por Efraín Alegre pero hay tendencias muy fuertes una división sin querer una fractura no desplazada para ser más preciso en términos médicos una fractura no desplazada claro o sea la fractura es cuando se rompe se rompe el hueso pero desplazada se dice cuando se rompe y además va a otro lugar ah ok entonces acá es una fractura está ahí o tirí pero sigue junta sigue junto pero es una fractura al fin sin desplazamiento en términos médicos está muy agudo hoy Germán bueno señores como ven el gobierno en estos dos meses lo único que no me pueden decir es que pasó poco tiempo porque los dos son viejos baqueanos y saben el viejo baqueano entra a una cancha mira al partido un minuto y ya sabe quien juega bien la pelota y quien no si si no por supuesto pero escuchamos una cosa este hecho mismo que comenzaste a preguntar el tema de la visita de Abdo al local del partido es un punto que habla bien del gobierno y probablemente la conversación en líneas generales habrá sido yo ni hablé con Abdo ni hablé con Alegre pero la conversación habrá sido de que mira acá yo voy a presentar tal y cual los proyectos que pueden ser para salud para reactivación de la economía para inversiones para la economía para obras públicas yo te pido que me acompañes y hay un compromiso del otro si vamos a acompañar etcétera etcétera hay una partida de pasos que van a ser importantes a ser tomados para la fortaleza del gobierno de la república perteneciente al partido colorado pero hay que pensar un poco también en función del país eso es por un lado un tema clave muy importante muy importante eso no podemos no podemos obviar y además Germán y audiencia de noticias paraguay tenemos que entender que no podemos estar permanentemente enfrentados peleados porque este es colorado porque este es liberal etcétera etcétera y también el gobierno darse cuenta lo que hay que está al final darse cuenta de que por ejemplo por ejemplo el tema del metrobús de que si bien se inició con el señor Jiménez Gaona el señor Cártez ahora Abdo Wins es el ministro de la república y son ellos los que tienen que dar solución eso es importante entender hoy el problema es de ellos claro ese asunto de que hizo el gobierno anterior y nosotros no tenemos la culpa es pretexto para un mes 30 días de pretexto el 31 ya es tu problema no es mal problema ¿cómo le den estos dos meses el gobierno Federico? muchas decisiones favorables realmente sorpresa muy agradable te diré este gesto de apertura se trata de Mario Abdo una persona que tiene reigambre que tiene gimnasia que tiene musculatura de política su padre fue político él conoce estuvo en el senado no fue como en el caso de Cártez un improvisado que vino a instalarse en el cargo y que le sorprendió el cargo y demuestra su dote político el robo muy importante dentro de la Senat que merecen ser resaltados varios de ellos también hubieron algunos gestos importantes en la transparencia que se da con la fiscalía del ministerio público que ojalá definitivamente se despegue actúe como ministerio público y no como un ministerio privatizado como lo tuvo Horacio Manuel el cartejaran su gobierno porque el ministerio público estaba privatizado para la voluntad del presidente de la república en sentido contrario debo señalar alguna preocupación Yacyretá lo que nosotros habíamos anunciado quien fue el que notificó a la Argentina de la resolución del senado paraguayo Yacyretá no sé no sé si fue Cártez o si fue este gobierno pero de que hay una responsabilidad del gobierno de Cártez con absoluta lógica en la revisión del anexo C de Yacyretá y el perjuicio enorme que se le ocasiona al Paraguay con el acuerdo Cártez-Macri hay y el gobierno de Mario Abdo en el peor de los casos hizo oído sordo Shakira ciego sordo mudo respecto a esta decisión que puede ser grave y por qué me preocupa Germán a vos te apasiona la historia y vas a ir a la playa de Dunkerque a celebrar ese momento histórico que vivió el mundo en esa ocasión nosotros tenemos hoy aquí en Paraguay la posibilidad de una revisión histórica del anexo C de Yteipú y Teipú le fue escamoteado al Paraguay no creo que haya una sola persona del régimen de Stroessner hasta que se anime a hablar con objetividad con honestidad ante un auditorio crítico de que el tratado de Yteipú no haya sido una entrega de la soberanía paraguaya fue una entrega de la soberanía qué se va a hacer con Yteipú cómo se va a revisar quiénes van a revisar va a ser la propia Yteipú binacional la que va a venir a negociar van a ser los mismos funcionarios que están esquilmando al Paraguay hace años cobrando salarios incluso que no corresponden con la realidad paraguaya lo que van a ir a hacer la revisión del anexo o van a dejar que otros paraguayos de buena voluntad con preparación y capacidad puedan ser los que revisen del anexo y así como ocurrió con Yaciretá que se fue alargando alargando de repente apareció de un día para otro el famoso acuerdo Cartes Macri sin que nadie sepa absolutamente nada se puso a consideración del Senado que estaba feneciendo en su mandato faltando una semana para que termine el mandato de la Cámara de Senadores y aprueba la Cámara de Diputados a una semana de inaugurarse en el cargo y se envía a la Argentina para que ellos prueben si eso ocurrió con Yaciretá yo tengo temor que eso ocurra con Itaipú por eso una prueba de fuego para el gobierno del presidente sin lugar a dudas va a ser la manera la forma la óptica la responsabilidad y por lo que veo el presidente Aldo ve tu programa ojalá que vea señales ahora también y que ponga un equipo de primera representado por los mejores paraguayos ojalá en forma pluridemocrática cromática de todos los colores pero gente de su confianza y que analice que es lo más conveniente a los intereses de Paraguay la gente dice Paraguay no puso nada mentira la gente dice Paraguay puso solamente agua mentira Paraguay hipotecó está el escrito del doctor Efraín Cardoso sobre los saltos del Guayra Paraguay entregó lo más importante que tenía su soberanía le tuvo que dar de los siete saltos cinco saltos era propiedad del Paraguay dos saltos nomás era del Brasil le dio la mitad o sea hizo que los saltos del Guayra pase a ser un condominio y que dicen después que Paraguay no puso plata y quien paga los intereses y quien paga la deuda con intereses usurarios 12% de intereses nos está cobrando hasta hoy el Brasil por los créditos de Itipú Paraguay puso agua puso los saltos del Guayra puso plata puso toda la energía que se genera más del 50% y nosotros recibimos apenas 10-15% de eso Paraguay puso Paraguay desarrolló San Pablo y Paraguay desarrolló Buenos Aires Apealo Mitaña M Guaraní y Porante o Valema Carrizosa y Valema tenemos que hacer una pausa disculpame que te interrumpa no es mi estilo pero tenemos que hacer una pausa pero te voy a decir una sola cosa de todo lo que dijiste porque tenemos otro programa pero vos me prometes que vamos a tener otro programa nos vamos a tener otro programa para hacer solo Itepú te voy a decir un solo elemento en 3 años Itepú paga su deuda y nos debe un peso Itepú vale 80 mil millones de dólares nosotros vamos a tener un bien que vale 40 mil millones de dólares nuestra parte eso más te quiero decir tenemos una pausa pero te prometo que vamos a hacer otro programa con otra gente que entiende yo no entiendo casi nada para discutir sobre Itepú breve pausa y continuamos bueno señores vamos a mirar hacia el futuro ahora como ves el futuro del partido liberal y el futuro de la política paraguaya a corto plazo Don Yoyito bien yo veo bien siempre y cuando dentro del partido primero rápidamente dentro del partido entendamos lo que te dije en el bloque anterior que todos tenemos que compartir no todos podemos pensar de la misma manera pero todos deben sentarse para poder planificar dirigir y hacer avanzar el partido hacia adelante fortalecer la democracia interna partidaria también servirá para fortalecer la democracia a nivel nacional conversar dialogar con los otros partidos políticos no hizo Germancito una mala elección en el partido hay que reconocer se perdió se perdió caramba 2,7 3% de diferencia yo creo que el partido tiene que robustecer sus cuadros y mantener también un estado de vigencia con los demás partidos pensando hacia adelante y teniendo seriedad criterio responsabilidad en la acción política este hecho recibir al líder diríamos del partido colorado nuestro tradicional adversario con firmeza como lo tuvo toda la comitiva liberal parece correcto está bien Perico como el futuro inmediato digo cuando me refiero a inmediato me refiero de aquí al 2020 que son las elecciones municipales yo parto de lo que dijo Yoyito se hizo las muy buenas elecciones el partido tuvo más de 1.150.000 votos encabezó la chapa en segundo lugar hubo un escandaloso fraude con el tema de las encuestas de boca de urna que yo creo con toda sinceridad que bien administrado eso tiene que incidir y eso puede desaparecer tenemos las elecciones municipales y tenemos esta bandera que es la mejor bandera que tiene el partido liberal el partido liberal porque ningún parlamentario liberal en 1973 votó por este tratado leonino para los intereses paraguayos como fue el tratado liberal radical liberal radical ningún liberal liberal votado ningún liberal radical los liberales estronistas si los liberales liberales radicales no entonces el partido liberal reivindicando esta posición principista de no claudicar con los intereses patrios de Itaipú y Asireta puede tener una buena performance en las elecciones municipales ganar si Dios permite la mayor cantidad de elecciones municipales le va a colocar al partido liberal con mucha posibilidad para acceder al poder en el 2023 si se hacen bien los negocios ustedes creen que Efraín Alegre ya está en carrera para el 2023 le pregunté acá a él mismo preguntaste le pregunté a él díganme usted después le cuento lo que me dijo él yo creo que Efraín es quien era yo como nos lo dice él abiertamente yo creo que él ya está trabajando para su candidatura el otro que he visto que ya está insinuando es Carlos Mateo parece que va a haber una reedición de las últimas internas vos que opinas no o sea a mí me preguntaron al salir del panteón 18 de octubre esa pregunta creo que fue gente última hora y le dije lo que voy a decir ahora acá a Paraguay Noticias con Germán Martínez tiene todo el derecho el doctor Alegre de candidatarse si así lo cree su equipo y por supuesto va a tener que competir no sé si será el doctor Mateo Balmelli solo pero yo creo que habrán otros candidatos que al final le cuenta al partido va a ser muy robustecido con eso hasta ahora sos el único liberal que ganó una elección nacional a un cargo electivo ejecutivo de un doctor sí para mí es un honor aunque la gente viste este tema te quita y te dicen este tenía que ir a pedir a solicitar quitarle echarle a González Maquia a hacer una especie de un marzo paraguayo nuevo y estaban equivocados los que pensaban allí nosotros competimos yo estaba en esa línea competimos para vicepresidente de la república para vicepresidente de la república y el partido que en su momento dado no tendría que haber aceptado eh ni presidencia ni vicepresidencia quisiera hacer de nuevo una elección el presidente de la república renunció y al vicepresidente lo asesinaron en el caso de Argaña a hacer una nueva elección para presidente y vicepresidente aceptamos la presidencia de González Maquia hubieron liberales que juraron ante González Maquia como ministro de la república y bueno esa fue la situación que don Castro no pudo ver tu elección verdad si si eso fue el 13 de agosto del 2000 papá vio el triunfo del 2008 del año 2000 13 de agosto del año 2000 papá vio el triunfo el 13 de agosto papá vio el triunfo el 13 de mayo del 2008 papá vio el triunfo del 2008 ah llegó a ver el triunfo de Fernando Lugo contigo si 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 o sea el llegó a verle a uno de sus hijos vicepresidente y a otro vicepresidente 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 dos hijos vicepresidente vicepresidente y que que dijo que cual fue la reacción que es lo primero que recordas que te dijo cuando vos ganaste no sé no sé habrá dicho tantas cosas en ese momento pero a vos que te dijo vos que recordas mira vos sabes como era mi papá papá era muy jodón y tenía un vocabulario también jodón y cuando fui electo intendente el 26 de mayo o sea si si cuando fui electo ganamos las elecciones el 26 de mayo de 1991 me dijeron y así escuchan que la gente al final le cuenta carajo el hecho de haberle procreado no fue al pego tantas cosas eso de intendente pero de vicepresidente y vos recordabas de vicepresidente si claro me fui a saludarle yo estaba en el directorio estaba internado papá estaba internado estaba en el sanatorio en el san roque no en el sanatorio franco en casa estaba internado yo ingresé con emilia le llevé una bandera tomó la bandera liberal flameó y dijo lo logramos lo logramos lo logramos y me dijo una palabra que a mi me sirvió mucho mi hijo vos sabes lo que el partido colorado nos hizo lo único que te pido es que no haya rencor hay gente buena dentro del partido colorado y tenés que gobernar con todo con liberales y con colorados ese fue su enseñanza porque al final le cuenta escuchame cuando fue la elección 8 de mayo las elecciones fueron el 20 de abril 20 de abril del 2008 él murió 20 días después claro 20 días después él murió el 13 23 días después yo le quería mucho don Castro mi nieta me quería mucho si me hacía fiesta cada vez que me veía si me hacía muchas fiestas ahora Yoyito finalmente ya tenemos que terminar pero quiero que me cuentes la anécdota de Lambaré ¿y qué Lambaré? no a ver si recordas no pero eso qué sé yo no fue la elección que Yoyito Franco sabe de un caso político en Lambaré en la burrerita a ver Yoyito cómo fue claro que terminó las elecciones se ganó ganó el partido ganó el partido las elecciones municipales el 23 de junio fue Celso Ramiro Cabral claro Celso Cabral pero no fue Celso Cabral fue otra persona que salió y llegó donde estaba el monumento de la burrerita me dio mirando hacia el cielo y yo le dije Mario agradece de Ñan de Yagra y me decía el tío y me decía siempre me quedó gritando no sé quién era era el momento de festejo ustedes saben que mi hermana hasta ahora dice opa Moriaco Santiago opa Moriaco esa es la historia que llega porque mira esa fue una elección realmente memorable de Germancho fue contra el hermano en su feudo y se le ganó a Blas N le ganó Celso Ramiro terminó muy mal finalmente pero eso ya pasó Federico muchas gracias Germancho agradecido a vos por esto me quedo debiendo la invitación para hablar de Itaipú tengo mucho mensaje en el whatsapp que me dice Germán te va a invitar la próxima semana de nuevo para Itaipú no 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 sé si la próxima semana a veces a veces somos presas también un poco de la realidad que va ocurriendo sabes que te pido por favor Germán vos sos un comunicador serio tenés mucha gente sos un formador de opinión estuve averiguando yo antes de mí el programa 580 mil personas están online en todo el sistema de redes sociales independientemente de las personas que nos están viendo a través de los diferentes canales en la comodidad del hogar viernes de noche le interesa la vida del país le interesa lo que pueda ocurrir no podemos volver a perder ya si le está Itaipú como perdimos ya si y eso va a depender de buenos pachuetos como vos Germán Martínez que puedan socializar que puedan divulgar y que puedan concienciar a la gente sobre la importancia de una buena revisión de la nexo descendiente de Raúl Casalribeiro claro y de Víctor Martínez y de Víctor Martínez y de Víctor Martínez de Víctor Martínez era Popiré que significaba en español hasta la mata hasta la raíz si yo te digo era Popiré que te estoy diciendo directamente hasta los tuétanos y si la raíz del origen vos sabes lo que yo puedo decir eso Germán Martínez Vierci liberal hasta los tuétanos gracias Federico muchas gracias Chichito gracias Germán y gracias para buenas noticias muchas gracias breve pausa y volvemos se realizó en Asunción un congreso de comunicación política el martes y el miércoles hemos aprovechado de esa ocasión para entrevistar a dos personas dos expositores la señora Alma Bravo mexicana ella habló sobre comunicación gubernamental y Sergio Polacha habló sobre gestión y comunicación política hemos entrevistado a ellos dos compartimos con ustedes esa entrevista bueno estamos con dos personas que han venido a Paraguay a disertar sobre la comunicación gubernamental la comunicación política y la comunicación gubernamental voy a saludar en primer término a la señora Alma Bravo que vino desde México que tal Alma como estas hola que tal como estas muy bien muy contenta es la primera vez que estoy aquí en Paraguay entonces estoy feliz y más con acabamos de disertar todo perfecto me tocó la parte de comunicación electoral versus comunicación de gobierno y feliz todo muy bien bueno también está con nosotros el señor Sergio Polachi que es argentino Polacha que es argentino y también vino a disertar acá en nuestro país sobre comunicación gubernamental que tal Sergio como estas feliz muy bien todo muy bien acabamos también de disertar y muy buena aceptación así que sí así bueno acá en Paraguay acaba de comenzar el gobierno inicial hace un poquito más de dos meses y nosotros tenemos un déficit en los 29 años de proceso democrático de nuestro país los gobiernos tienen un déficit en la comunicación sabemos que la falta de comunicación finalmente se convierte automáticamente en falta de gestión uno puede hacer la mejor gestión del mundo si no comunica está absolutamente perdido que le recomienda o que le recomendaría al presidente de la república para que empiece a comunicar en dos meses por lo menos no ha hecho gran cosa todavía y está empezando bueno pues la recomendación es primero que hizo en su campaña electoral cuáles fueron esas propuestas cómo movió obviamente al electorado para para ganar para estar donde está pero a mí me gusta mucho la parte de si haces un buen diagnóstico en todo el proceso electoral viendo esas necesidades y deseos de la ciudadanía puedes hacer perfectamente una buena estrategia de comunicación durante el gobierno es decir si hacemos todo ese diagnóstico esas expectativas al final se realizará una buena comunicación con todo eso que prometiste al final ¿qué están esperando ellos? tienen una expectativa una expectativa de una buena gestión de un buen trabajo de realmente solucionar porque al final eso quiere el electorado eso quiere la ciudadanía ya ahora que está en gobierno busca realmente soluciones y obviamente a lo mejor si está gestionando pero sobre todo hay que comunicar si gestionas y todos esos planes de gobierno planes de acción que ya tienes destinados y que tienes a lo mejor muy bien planeados muy bien estructurados si no los comunicas no se está haciendo nada hay que cacarear el huevo hay que realmente pues publicar promover y sobre todo en este caso ya no se trata de buscar pues ese voto como tanto nos espantamos en los procesos electorales ahora se trata de decir qué estamos haciendo cuáles son esos planes de acción en esta partecita del gobierno yo creo que si no se ha notado pues es hora de que se empiece ahora sí que a ver en todos los medios de comunicación tanto masiva medios tradicionales y sobre todo estos medios directos y medios como son las redes sociales medios digitales que tanto el joven el millenial el centennial se está informando y está obviamente más activo en esta parte de medios digitales entonces tiene que hacer esta estrategia de 360 grados durante el gobierno pero pues obviamente bajar toda esa información de esos planes de acción y que la gente se esté informando sí que el mercado electoral en este caso ya la ciudadanía esté viendo y es vital que lo esté haciendo ya lo que pasa es que comunicar es una forma de gobernar y la comunicación tiene que ser muy clara y muy concreta o sea vos estás comunicando para el pueblo y el pueblo tiene que entenderte de manera rápida tenés que ser claro por otro lado hay gente que comunica mucho y de repente comunica mal también tenés el otro esquema la comunicación a nivel mundial tiene tres etapas que son claves en el 2001 con la caída de las torres gemelas aparece internet como la gran protagonista el mundo ahí sí fue uno solo entonces todas las marcas y todos los productos empezaron a cambiar su como decimos su reason why su forma de ver las cosas su forma de ser una marca de shampoo pasó a a decir shampoo para un pelo rubio a decir que la vida es hermosa porque la vida te despeina las marcas empezaron a cambiar la sensibilidad hacia la gente las torres gemelas crean un antes y un después de la comunicación fundamentalmente en lo que es contenido de internet en el 2008 Obama que crea la primera campaña publicitaria por youtube al no tener tanto presupuesto para ir a televisión abierta y Obama se transforma en un inminente experto en todo lo que es contenido en youtube y después lo tenemos ahora a Donald Trump con el twitter que bueno a mi me ha tocado ser jurado hace tres meses en el festival de Cannes de publicidad y comunicación y me asombró uno de los casos que que más se mostraban fue la creación de un museo de todos los twitters de Donald Trump fue la creación de un museo así que imaginate la importancia de la comunicación el tema es ver si que comunicación le das también a la gente que tipo de comunicación en lo particular yo creo que la comunicación tiene que tener coraje y tiene que tener sensibilidad cuando hablas de corazón que algo vos lo haces del corazón corazón viene de cor de coraje que valentía vos tenés para comunicar y que contenido tenés para comunicar el 72% de todos los contenidos audiovisuales del mundo cine televisión todo lo que vos veas audiovisual se ve a través de un smartphone hoy el 72% o sea todo ya llega a tu mano tenés noción de poder hacer mensajes en 15 en 15 segundos que pasan y tenés que contar una historia en 15 segundos hoy por hoy y es todo un tema pero tenés que tener equipos muy especializados ya no es bueno hice esto una película de 40 segundos la gente también ya no es tan crédula el viejo esquema de poder en el pasado estaba dividido básicamente en tres el Estado el poder económico y el poder militar luego fueron entrando varios poder la opinión pública y en este momento el poder del pueblo es decir las redes sociales los organismos secundarios los sindicatos y todo eso en retrimendo de la chica y del resto de los poderes tradicionales con ese nuevo esquema de multipoder que está en el 100% de la torta ¿qué tiene que hacer el gobierno o qué puede hacer la política para llegar a ese poder tan disímil con respecto a lo que era 50 o 60 años atrás? pues tú lo dijiste comunicar y seguir comunicando ¿y cómo? pues obviamente ya no es la parte de aquí para allá gobierno y nada más si no hay una bidireccionalidad la tenemos que aprovechar tenemos una palabra que a mí me gusta incluir incluir en todo debimos de haber incluido en la propuesta electoral pero sobre todo ahora incluir a la ciudadanía en toda esta parte de estrategia de comunicación como lo dijo obviamente Sergio esta parte emocional yo creo que es lo mejor que puede hacer el gobierno y es como este mezcla este mix de sentimientos de emociones y de incluir al pueblo en toda esta parte de estrategia digital y bueno lo puedo hacer con muchas y de muchas formas con mucha activación con mucha parte de todo lo de los programas todas las acciones si en la parte tradicional del medio masivo también porque va a haber pues obviamente de todas las generaciones entonces yo estoy a favor obviamente de toda esta parte de la tecnología y lo digital pero sin descuidar lo que hablamos del medio tradicional que también se puede hacer y el que más me gusta yo creo que lo tiene que hacer el gobierno ese medio directo ese acercamiento con la ciudadanía es estar con la ciudadanía y sentir a la ciudadanía y saber que es lo que realmente está necesitando yo creo que ahí lo podrá hacer de mil formas pero sobre todo conectando con el ciudadano en México Vicente Fox gana según los críticos con un spot en donde venían gente de traje a golpear en una casa muy humilde y le decían quien es hombre preguntó y le dijo lo de siempre que quieren lo de siempre que le traemos que necesitan le traemos lo de siempre y bueno y al final o sea le abre la casa al señor el señor le dice en un momento dado si no hay problema le entrega los víveres agarra los víveres y le dijo le pedimos lo de siempre es decir el voto al PRI y le dice si voy a hacerlo de siempre voy a votar tienen mi voto y se da la vuelta y la señora le dice le mentiste estamos con Vicente le dije tenía un spot detrás una foto de Vicente Fox y le dijo ustedes me mintieron ellos me mintieron 70 años yo le iba a mentir una vez yo creo que habíamos platicado algo también que conteste él te va a dar mejor a mí me parece desde la perspectiva que vos conozco el spot el gran tema es cuál es la causal del spot que vos acabas de decir si si está de moda que el político te miente que el político es no es un tipo tan derecho que el político entonces qué hacemos con el político también qué haces con el político porque también es muy simple o es muy fácil decir todos los políticos mienten todos los políticos roban todos los políticos no es tan así o sea entonces cuál sería la alternativa de la política el que se vayan todo argentino el que se vayan todo argentino y en qué se te transforma en eso en que esté siempre lo mismo como está lo mismo es muy complejo el gran tema es que el político o el que gobierna tenga la noción fundamental de la importancia que significa comunicar bien comunicar bien y comunicar bien significa estar pegado a la gente obviamente que un político obviamente que un presidente no puede estar todos los días metido absolutamente en todos los problemas que pasan las 24 horas del día en todo un país no puede ni siquiera en Islandia ni siquiera en Islandia estamos hablando ya de países donde ni hace falta comunicar porque la comunicación es tan visible en lo que son las obras del gobierno mira un día un gerente de banco muy importante me dijo el mejor cliente es el que no conocemos es que no lo tenemos que dar dale García te estás debiendo mil dólares viste que a esos que llamas no queremos ningún García queremos solamente que haya un orden que haya un pago y lo que la gente le pide al político es hermano te vote dame un hospital dame una ruta dame tapame ese bache cuidame a mis hijos en la seguridad dame una escuela no son grandes cosas que pide el pueblo el pueblo lo único que pide es vivir dignamente bien no pide millones pide cientos de soluciones no millones de millones entonces eso se tiene que transformar en un esquema de comunicación y a la vez el político tiene que ponerse en el lugar del otro vos por qué vos por qué llegaste a donde llegaste por el otro entonces no podés ignorar al otro cuando llegas no tenés forma porque no es una forma humana tampoco de ser y de ver la vida ese es mi pensamiento en un sí perdón no no y también digo poniéndome sí como consultora pero sobre todo como ciudadana lo que queremos es eso el pueblo quiere un gobierno y ya sobre todo un alcalde un legislador un gobernador un presidente de carne y hueso que sienta que obviamente ahora ya estamos más informados más metidos por toda esta comunicación por esta bidireccionalidad pero ya no nos dejamos manipular o sea qué pasa queremos buscamos y sobre todo queremos como ciudadanos que ese gobernador que ese diputado que ese alcalde nos responda sí o sea tú dijiste Fox pero hasta cuándo se vino como ahora así como toda esta acumulación de hartazgo y lo estamos viviendo ahorita en México sí ya no queremos que nos mientan sí ahora no sabemos cómo va a estar la otra parte no es como el lado positivo positivo pero exactamente es un hartazgo de ya no queremos mentiras sí y queremos obviamente gestión queremos pues todo lo mejor como ahora sí como ciudadana ya no queremos más mentiras y queremos acción queremos trabajo eso ahora justamente yendo a un caso argentino también Sergio y mencionándote a vos en el año 2002 cuando compite Carlos Menem contra Kirchner por la presidencia de la república él gana por dos puntos la primera vuelta dos puntos bueno todo todo parecía indicar que iba a perder en el balotage pero sin embargo él dentro ese escenario a las 10 de la noche larga un spot en cadena por todos los canales abiertos no sé si los del cable también pero los abiertos sí en donde durante un minuto y medio ciudadanos de diversas provincias y de diversos segmentos de la sociedad le gritan vamos Menem y uno veía eso y era realmente emocionante realmente daba como para decir este va a pelear vamos Menem porque Menem porque Menem ya en esa época ya tenía una digamos una gestión ya muy desgastada muy desgastada y la verdad que la verdad que él tiene razón en lo que dice fui el único presidente o candidato que jamás perdió y es verdad porque se retiró pero es lo mismo que vos me digas que ahora en Brasil listo Brasil ya está definido ya está definido después vamos a ver qué ocurre con Brasil pero digamos técnicamente los tecnicismos existen y eso sí es verdad las matemáticas son así o sea Menem saca un 22-5 contra un un 24-5 contra un 22 una cosa así y él decide bajarse porque sabe perfectamente que no va a ir al balotaje sabe perfectamente que no va a ganar y ahí es cuando gana Kirchner claro o sea pierde Kirchner realmente asume la presidencia asume el poder asume el poder perdiendo perdiendo las elecciones pero el tipo siendo muy hiperactivo en esa época en esa época que él asume había una huelga de maestros en la provincia de Entre Ríos desde hacía un mes y medio y el tipo la primera acción de gobierno que hace es subirse a una avioneta se va a Entre Ríos destraba la huelga dice muchachos basta esto se destraba que necesitan que quieren destraba esa huelga la destraba y esa fue su primera comunicación real porque eso es comunicar también es destrabar un problema o sea lo que hizo Macri cuando anuncia el Fondo Monetario Internacional el préstamo que nos otorga otra vez a la Argentina el préstamo de 15 mil o 55 mil millones o sea el primer anuncio que hace que dura 22 segundos yo no sé quién lo asesoró pero realmente estuvo mal o sea estuvo mal y él tampoco no se lo creyó que ahí está el gran tema de qué pasa ahí ya no hablo tanto de la creatividad en el mensaje sino de quién te asesora a nivel estrategia o consultor o lo que sea pero quién te da y quién cómo está tu humanidad tu alma para hacerle caso en Paraguay hay más de hay más smartphones que habitantes eso significa de que hay 7 millones de habitantes tiene Paraguay y creo que hay 7 millones 100 mil de teléfonos inteligentes o sea que hay 7 millones 100 mil de periodistas en este momento en Paraguay que se hacen eco de todo yo ahora les saco una foto con ustedes pongo y la gente va a decir voy a robarte probablemente va a buscarte va a comentar no esa mexicana dijo el año 2014 que tal cosa bueno todo ese cúmulo de cosas en Paraguay tenemos una crisis hay una institución que tiene o un poder del estado que tiene una crisis muy fuerte muy recurrente muy aguda el parlamento nacional es probablemente sea el poder con más difícil posibilidad de comunicación la del poder legislativo porque está dividido en varias bancadas en varios partidos unos tiras a la derecha el otro a la izquierda es muy complejo esa comunicación ¿ustedes qué recomiendan? yo recomiendo o sea cuando no recomiendo o sea sugiero que cuando hay tanto partidismo cuando hay tanto desastre comunicacional pero en este caso es un desastre digamos gubernamental o un problema gubernamental yo lo que sugiero es tratar de ordenar los discursos ¿quién es quién? en Argentina el congreso también está digamos bastante polarizado pero por ejemplo tenés la imagen de una senadora que se pone la bandera de la honestidad como Lilita Carrió para el caso y es una figura congresal donde también te hace representar un poco en el congreso de que bueno que también puede haber gente que tiene una voz independiente porque ella es parte forma parte del gobierno pero también muchas veces está en contra de lo que hace el gobierno entonces vos la podrás juzgar los modos que tiene o como grita o como se expresa o si está bien o si está mal pero está muy bien que haya una imagen de esa naturaleza yo rescataría imágenes o rescataría personas dentro de lo que es el poder gubernamental dentro de lo que es el congreso y me encantaría hacerle como una selfie a cada uno o sea me gustaría darle tenés 15 segundos en instagram para hablar hablar 15 segundos a varios congresales a varios congresales de distintos partidos de distintas ideas 15 segundos que serían como no sé 60 historias que tengo cada 15 segundos y ahí me gustaría ver que la gente con lo que tiene en la mano a ver qué me está contando a ver qué me dijo este en 15 segundos porque tenés 15 segundos son hombres y mujeres que están acostumbrados a hablar horas bueno dame tenés los últimos 15 segundos de tu vida qué me decís decime algo importante con un iphone bueno eso sería una estrategia que yo haría comunicacional para el parlamento de mi querida república de paraguay que tanto quiero bueno yo primero claro no pero primero volviendo a lo que tú dices hablaba también en la ponencia que somos países paraguay méxico muy similares entonces yo creo que nos está pasando o está pasando aquí nos está pasando en méxico el hecho de que nos volvemos reporteros de manera inmediata entonces subimos y a lo mejor compartimos y sobre todo esto que se está viendo mucho el hecho de si realmente son noticias veraces o tanto lo de las fake news de que no sabemos ni qué pero empezamos a compartir y bueno ya empezamos como a hacer todo un ruido un chisme le decimos mucho en mi país la post verdad totalmente post true entonces este es un tema que me gusta mucho porque realmente esa partecita seria de obviamente los medios de comunicación y ahora pues ya les hacemos competencia a todo todos como ciudadanos les hacemos competencia a la parte de medio tradicional y sobre todo medio digital también pero qué tanto afecta o nos está ayudando la post verdad entonces aquí entran muchos muchos temas en juego y bueno yo a lo mejor también igual como el creativo pues recomendaría muchas cosas así pero yo ahorita en mi país estoy viendo pues que estamos en un proceso ya empezó el poder legislativo ya inició ahora empezamos en diciembre ya la parte del presidente nacional pero yo desde mi perspectiva también mucho a la parte de branding branding como partido o sea que también hagan mucha estrategia de construcción de marca como partido y que ya en esta parte del congreso ya no se vea tanto como que de hecho bueno ahora toca mucho a Morena toda esta participación en el congreso que se va a ver un caso a ver qué tal pero que les digo bueno pues ya no esta división de partidos sino ya están legislando para todos ya están legislando para los ciudadanos que ya no se vea tanto estas barreras sino que hagamos como toda esta planeación estratégica de pues ahora sí lo mejor pero pues para el bienestar de todos no está tanta división de etiquetar partidos y etiquetar candidatos que ahora bueno ya son en este caso diputado ya sea local o federal en mi país pero yo recomendaría más como toda esta parte del endomarketing de esta construcción de marca interna pero que ya no nos veamos tanto como una división sí sí exacto como una unidad porque al final lo que queremos son beneficios para todos o sea Alma recomendarías a los miembros del parlamento de ambas cámaras diputados y senadores que traten de no dividirse en todo y que traten de unirse en algo y que ese algo comuniquen y claro y que ese algo se comunique porque los que debemos de estar informados pues somos ahora sí que ya no el consultor ni somos los ciudadanos eso sería lo lo importante bueno alguna última recomendación sobre nuestro país que algún otro comentario de lo que debe ser la comunicación en este caso del gobierno no nos movimos al poder judicial o el poder judicial también podría comunicar todos podemos comunicar y todos comunicamos no es de que podamos todos comunicamos comunica la persona comunica una institución comunica una organización tiene que comunicar el gobierno desde todas sus perspectivas lo debe de hacer porque si no alguien más lo va a hacer entonces que mejor hacerlo con una estrategia yo aquí recomendaría en general una de 360 grados que incluya pues sí todos los medios que conocemos los ATL medios masivos y con este conectar al mismo tiempo y cómo lo hacemos esto con medios más directos más directos interactivos y sobre todo pues ir a ver qué necesita también la ciudadanía conectar más con esta parte de la emoción del sentimiento a través y aprovechar todos los medios de comunicación hay que comunicar Paraguay es un país que me enamoró es un país increíblemente tan vecino que es un placer de llegar tan rápido ordenado en su economía será desordenado en otras cosas pero la verdad que es un país donde se puede planificar se puede planificar siempre trato de decirle a las personas que conozco y que quiero que traten de poder ver lo bueno que cada uno tiene en la vida lo bueno que cada uno tiene en la vida porque siempre tendemos a criticar y a poner lo malo pero la verdad que Paraguay es un país hermoso de buena gente está ordenado económicamente por lo cual está siendo muy atractivo ahora para los negocios me incluyo y lo que le sugeriría es lo que veo es como muy desordenada la comunicación muy desordenada la veo muy ecléctica muy ecléctica yo le pondría un poquito un poquito de orden y más concepto el concepto es fundamental podés tener millones de ideas en la calle millones pero si no hay un concepto que mande no vas a tener nada y cual podría ser el concepto de Paraguay o del gobierno paraguayo del gobierno del gobierno del poder legislativo y del poder judicial y yo creo que yo creo que podría o sea no es un concepto de es una es una idea es una sugerencia no miremos para adentro que está lindo ustedes saben que Paraguay es el país más feliz del mundo según el último ranking sí hice un trabajo sobre eso de percepción de la felicidad por eso yo ese concepto manejaría tenemos obviamente algún tipo de llegada que nos pueda escuchar en el gobierno yo encantadísimo me encantaría fascinado por ser un país que tanto quiero de poder colaborar comunicacionalmente y sí miremos para adentro que está lindo imagínate ahorita que acabas de decir esto tienes un insight tremendo una percepción de felicidad de felicidad listo puedes hacer mucho con la felicidad y trabajar en contenido muchísimo si ustedes aquí como ciudadanos se sienten contentos ¿qué va a pasar? nos hacen sentir contentos y trabajas toda la estrategia y luego ya la creatividad le metes mucho con la felicidad tienen todo bueno muchas gracias Sergio muchas gracias Alma muy amable y feliz que estén acá visitando nuestro país muy felices están visitando un país que es meramente feliz como dicen los rankings internacionales y que aún así jugó la guerra más grande del siglo XIX y la guerra más grande del siglo XX de América Latina es decir el pueblo guerrero por antonomasia finalmente es el más feliz del mundo muchas gracias Sergio muchas gracias muchas gracias